¿Cuál es la situación más tremenda que habéis vivido en una cama? Muchas veces nos ha pasado lo siguiente. Cuando hemos trabajado en salas de fiesta, tú sabes que en las salas de fiesta se les ve mucho. Entonces ha habido clientes que han bebido mucho y nos han visto y no se han dado cuenta de nada. Y han dicho, vámonos, y nos vamos. Y después, cuando nos ha visto por la mañana, con las pestañas quitadas, con todo quitado, ha dicho, y ha cogido la ventana y ha salido corriendo. Eso me pasó a mí en Mallorca. Sí, eso me está en cuenta. Mira, tú te voy a contar. Eso me pasó, terminamos de trabajar, que trabajábamos nosotros en Calabón y Calabón. Trabajábamos de espectáculo en el Hotel Consul, en Mallorca. Tú lo conoces, ¿no? Lo conoces, bueno. Y nos fuimos, íbamos a una discoteca a bailar. Ah, porque digo, bueno, ¿la hora qué? Tú sabes que allí en Los Chos se hace temprano, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a la discoteca. Y me salió un muchachito en la Mar de Monos, buenísimo, buenísimo. Y yo, como estaba borracha, me lo llevé, claro, me lo llevé a mi casa. Es normal, ¿no? No me iba a poner en un parque, ni me iba a poner en un campo. Me lo llevé a mi casa. Pero mientras que el gachón estaba tirado en la cama. Y digo, espérate, empecé a quitarme postizos. A quitarme pestañas, a quitarme postizos, a quitarme pollos. Cuando me hizo así, mira, y el gachón así. Cuando hizo así, me vio el gachón, saltó por la ventana. Y eso es una verdad, ¿cómo te estoy diciendo? Sí, verdad. Es mentira. Se fue el gachón, yo vivía en un chalet, planta baja, y se fue el gachón por la ventana. Mira, yo borracha y quitarme la. Ha habido de todo, de todo. Ha habido de todo, Jesús, de todo en la vida. ¿Habéis pagado alguna vez por hacer el amor? Yo nunca. Yo nunca. Jamás la vida. Jamás. Uy, eso no se lo cree nadie. Jamás la vida. No, pues nada, es que no lo hago. Nunca, jamás la vida. Me han pagado. Me han pagado, sí, sí, me han pagado. Me han pagado. Yo coío. ¿Qué me han pagado? La lupa no verte. Ya, 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 ya.